En sesión solemne de Cabildo, el Ayuntamiento de Jalapa entregó la medalla Insurgente María Teresa de Medina y Miranda a Adriana González Valera por su aportación a los derechos y la inclusión mediante el uso y enseñanza del lenguaje de señas mexicanas. El cabildo jalapeño también reconoció y promovió el trabajo que en distintos ámbitos se desarrollan las mujeres. Mujeres como Adriana, Magdalena, Laura, Araceli, Joana, Hilayari, Dolores, Lucemari, Ana Irma, Erika, Rafaela, Guillermina, Amaranta, Lucy, Amayali, Verónica, Isaira, quienes rompen el miedo y dar ejemplo de vida con el trabajo al ser motores de muchas mujeres que a veces no encuentran la voz y la fuerza para salir adelante. El presidente municipal Ricardo Agüed Vardagüil reconoció al término de esta sesión a las mujeres que se desempeñan al frente de una dirección y áreas municipales y refrendó la apertura e igualdad de condiciones para las mujeres en el gobierno municipal de esta capital. Héctor Juans, RTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.